Violencia Violencia ¿Por qué no permites el rey de la paz? ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Oigo el llanto Y atraviesa despacio Para llegar a Dios Es el llanto De los niños que sufren Y lloran de verdad Es el llanto De las madres que tiemblan Con desesperación Es el llanto Es el llanto Es el llanto de Dios Violencia ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Los niños dormilen Sus cunas sonrindo de amor ¡Violencia!